Mi bello jardín cuenta con un amplio catálogo de nochebuenas artificiales de excelente calidad. Te invitamos a que realices tu compra de manera muy segura. Los envíos son a toda la República Mexicana. Esta nochebuena que nos acaba de llegar está muy linda. Tiene una combinación de color plata, en color arena, diamantada, todo en las puntitas. Y es muy grande, muy amplia, muy bonita, de excelente calidad. Ideal para decoraciones, ambientaciones, centros de mesa, coronas. Artículo 100% recomendable. Te invitamos a que nos contactes de manera muy segura. Y los envíos a cualquier rinconcito de la República Mexicana. Mi bello jardín, plantas artificiales para toda la vida.